Siente, ah, un perro grabado, de un mollo directo, ah, un deseado tesoro, la oficina le invita. Y, donde vieron los días secados, la infancia feliz, por esos campillos dorados de sol, el índido cielo, en las cambianitas, en sus calentitas, del héroe de gol, la pura rincesa de la recordar, y lo del mundo divino que son, y, donde vieron los días secados, y, donde vieron los días, y, donde vieron los días.